La Loma Blanca Después de quererme, después de amarme Ahora piensas olvidarme, ahora piensas abandonarme Ay, patito de la laguna, de la laguna de Conocota Habrás visto a mi cholito cuando pasaba por tu lado Cuando pasaba por tu lado Esos tus ojos tienen la culpa Esos tus labios son causantes Por tus miradas, por tus besos Has cautivado a mi corazón Has cautivado a mi corazón Verde es el limón Verde esperanza, verde como el limón Verde es el limón, así es mi amor Verde esperanza, verde como el limón Vamos, 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 vamos Siempre con los pañuelos en alto Al estilo de Anito Pajardo Hops, 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 hops Música Música